Cada amanecer Cada amanecer En el espejo de río Tu cara, tu cara Se reflejaba Se reflejaba Se reflejaba Mezquitos guapa y moruna De cordoba la sultana Y en el espejo de río Tu cara, tu cara se reflejaba Señora mariquilla La confiterá La confiterá Me daba Y a mí pasteles dulces Pa' que la quieras Hoy gozo Naren tu calle La cadencia a mi Ignorao De una guitarra flamencao Tocando de madrugá Que cuando va por las calles Va a estar coneando campanitas al aire Van repicando Van repicando Van repicando Van repicando De una guitarra flamencao De una guitarra flamencao Y en el espejo de río De una guitarra flamencao Cada amanecer, cada amanecer al despertar yo siento que Córdoba recuerda un viejo sueño Cada amanecer, cada amanecer al despertar yo siento que Córdoba recuerda un viejo sueño El río le canta contra el tiempo Cada amanecer, cada amanecer al despertar yo siento que Córdoba recuerda un viejo sueño